Bien amigos, nos encontramos aquí en casa de España viendo las diversas vestimentas precisamente de Haití en el cual pues la muestra, como dicen, los diferentes instrumentos que aquí se están exponiendo las ropas más exóticas que van desde los mercantes la particularidad sería esta colección de fibra que tenemos en México y las diferentes vestimentas rústicas que se utilizan en ese país sí mismas podemos ver las culturas mismas que se mezclan africanas junto a las de la región que conforman toda una rama de mosaico cultural pero que practican también diversas situaciones mágicas como el birú, la santería, cuando hay hombre y diversas culturas, bueno es una parte de la religión que se maneja en Haití para protección así como la invocación de los santos o los muertos según sea el caso como sabemos hay contrapartes también en Haití que se combaten de unas a otras y bueno vemos la rama de cultura también, es una compilación también de Brasil es una compilación de México entonces podemos seguir adelante en esta rama de la cultura ¡Gracias! ¡Gracias!